Buenos días, hoy te voy a mostrar el comercio de hacer ajustes de cámara en Oppo Reno 10 Pro. Para eso abrimos la aplicación Cámara y luego pulsamos aquí arriba a la derecha esta opción para ver más opciones y aquí pulsamos Ajustes. Y después de eso de la lista elegimos, en este caso, la penúltima opción, Restaurar valores predeterminados. Pulsamos entonces aquí, confirmamos y ya están los ajustes ya se han restablecido. Muchísimas gracias por ver el vídeo, déjame un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.